¿Y cómo le decimos a esta chica que murió el hermano? Qué problema, ¿eh? Y hay que decírselo de manera que no le afecte, no sé. Puede decir una cosa con mucho tacto. Claro, para que lo tome con calma. ¿Qué decían? Venimos a buscar a la nena, la hermana de Palomita, ¿está? Sí, la nena soy yo. Mucho gusto, Susana. Mucho gusto, Kelo. ¿Kelo qué? Que lo parió. Nosotros venimos a traerle una noticia que... En fin, no es para tomárselo a la tremenda. Ni tampoco para tomárselo en joda, ¿no? ¿A usted cómo le quedó el luto? ¿Cómo dice? No, así no... ¿Cómo podría explicarle? A su hermano se le quemaron los calzoncillos. ¿Que se le quemaron los calzoncillos? Sí, cagó fuego. Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, César? Bien, querida. ¿Vos? Mira, no sabés. Estuve preguntando por vos por todos lados. Estuve preguntado. Ocupado. Bastante ocupado. De todos lados, los villars, este tampoco te ve las carreras. No, no, estaba preocupado por un pueblo. O sea, ¿quién no tiene problema? Siempre tenemos algún problema. Pero no con el trabajo, el trabajo bien. ¿Todo bien, Che? O sea, que estaba preocupado. ¿Qué tenés? ¿Te acordás del coche que yo tenía que vendir? Sí. ¿Que me dieron 3.000 australes? Sí, hace unos meses, sí. Bueno, no sé, ahora salió un asunto, un blanqueo, qué sé yo, cayó la impositiva ahí donde venden los coches, dieron mi nombre. ¿No lo tenías declarado? No, no lo tenía declarado. No, claro, no. Ni sabía. Y ahora, bueno, y ahora tengo que arreglar este asunto. Tengo que blanquear estos 3.000 australes. ¿Tenés que hacer un blanqueo? Así es. Mirá, parece que lo hubiéramos pegado. Acaba de decir una amiga mía, que justamente una contadora se recibió contadora hace poco y se ocupa de eso, especialmente de eso. Así que tomar la tarjeta... ¿En serio? Sí. ¿Por qué no te la vas a ver? Me dijo que se iba a parar a casa. ¿La puedo ver de a mí, no? Y andá, andá. Sí, me voy a sacar este problema. Vos estás tan doloco hace unos días pensando, digo, ¿cómo hago para blanquear? No, no, porque esto es el papelerío que hay que llenar. Y es una oportunidad. Y eso que lo están actualizando bastante. Pero, bueno, mejor que me olvide la contadora. ¿Te molesta si te dejo? ¿No quieres tomar nada? No, no, mejor arreglo este problema. ¿Te vas a hacer el chupero? Después de la noche te veo. Bueno, tal vez. Chao, Alberto. Y nos tomamos unos copones, ¿eh? Vamos a ver si te arregles este problema. Te veo después. Chao, todo luego. Chao, Karim. Chao. Chao. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, me manda César. Ah, sí, César. Gran amigo. Sos amigo mío, ¿ya? Gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Eh, me mando César porque yo tengo un problema. Vendí un coche y me sobran unos pesos. Ah, has dado con el lugar indicado. Soy una experta. Bueno, justamente lo que me dijo César, que era una experta. Y entonces digo, bueno, mejor la voy a ver ahora si me saco este problema de encima. Exactamente. Ponte cómodo. ¿Eh? Perdón. Veo que estaba por ir a dormir. Vengo en otro momento. Es mi ropa de trabajo. ¿Qué es? Sí, yo trabajo así. Ponte cómodo. No. Tranquilo, tranquilo, está todo bien. ¿Está bien todo? Sí, sí, perfecto. Bien. Este, bueno, y... Parece que es la primera vez. Sí, sí, es la primera vez que me pasa, ¿no? Y además me gustaría hacerlo rapidito, ¿no? Me gustaría hacerlo rapidito. Sí, sacame el problema rapidito. Bueno, Regio, vamos al dormitorio, vení. ¿A dónde? Vamos, vení. ¿A dónde? ¿Huequesito antes? No, 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 la verdad no, no, no quiero tomar nada. Mientras antes me saques de problema, más tranquilo voy a estar. ¿Te gusta rapidito? Sí, a mí, yo sí, sí, sí. Ya hay un problema, me lo saqué, sí. César, ¿dónde me mandaste? Esta vez me di cuenta apenas te fuiste. Te di al número de una amiga mía, me equivoqué, me equivoqué de tarjeta. Tomá, acá tenés la tarjeta de la contadora. Anda que te está esperando, así te hace el blanqueo de los 3.000 australes. No, ya no son 3.000, son 2.600. ¿Cómo? ¿Y los otros 400? Ya me lo blanqueó tu amiga. Bien, ¿eh? Yo, yo que te considero una flor. ¿A mí? Y te había traído un regalo como tal. Ay, no te puedo creer, a ver, señor. Ya lo tenés para vos. Ay, ¿qué es? Medio kilo de abono. Y era de vaca, recién agarrada. Yo mismo la junté con la palita. Me conseguí un trabajo durante las vacaciones en el almacén de la esquina de mi casa, del barrio. El almacenero se llamaba Don José. Ay, qué hombre bueno. Cuánto aprendí de él. Y él cuidaba mucho, como le dije, la limpieza de su negocio. Y me enseñó a tirar el fideo. Todos los fideos que estuvieron sucios, yo los tiraba. Y me decía, donde le veas un bichito al fideo, lo tirás. Y me hacía tirar el fideo. Venía mucha gente a ese negocio, sobre todo porque él tenía una muy buena calidad de fiambres. A mí nunca me atrajeron los fiambres. Nunca me atrajeron hasta que probé el salame de Don José. Ay, usted no sabe, doctor. Fue probarlo y volverme loco por el salame de este hombre. Qué buena mercadería. Yo no sé si a usted le gusta el salame, doctor, pero... Doctor. 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 ¿Quién es? Yo, yo, doctor. Ah, hola, qué tal. Doctor, le gusta... ¿A usted le gusta el salame? Sí, el de Milán. Sí, ¿a quién no le gusta? A todo el mundo le gusta el salame, la mortadela. A mí me enloquece, doctor. Pero hay otras comidas, tenés que largar con esto del salame. Siempre me está hablando del chorizo del cantimpalo. Claro, largá con eso, hay otras comidas. Sí, sí, sí. Porque además quiero que tomen tonos más... A ver, decime unas palabras como... Sí, a ver. Quieto, delantero, güey. Detente, res. No. Chiche, moro, saino. Chiche, rulo, listo. Los ejes de mi carreta. Las llantas de mi cupé. Ay, doctor. Tenés que ensanar, perdoname, perdoname. No, yo... Ouch. Perdón. No se preocupe. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Marisol. Yo soy Alberto de Buenos Aires, Argentina, tierra de tango. Ay, a mí me encanta el tango. Me gustaría aprender a bailarlo. Yo se lo voy a enseñar. ¿Y me enseña la comparsita? También se la voy a enseñar. ¿Y el choclo? También se lo voy a enseñar, pero más tarde. Llevamos la hora hasta acá. Es que tengo una cacha mala. Bueno, le cuento el nacimiento, cómo nace el grito de Tarzano. ¿Cómo nace el grito de Tarzano? Bueno, saliste a los Bell, ¿no? Sí. Que hay seis frecuencias diarias. ¿De dónde? Colonia, Congo. Bueno, este alínca, pues, se aguanta la vuelta al mundo. Son seguros, fenómenos. Bueno, y entonces está Jane, de pronto ella está en la branda, ahí, tonteando, por no decirlo. Y está ahí, y se cae al agua. Se cae al agua. ¡Pocorro! En inglés. Sí. ¡Hell! ¡Hell! Y él es lo que hacía para el loco, ¿no? Sí. Pero en esa época no existía eso, entonces, ¡hell, hell! Y estaba Tarzano, que sabía muchos idiomas, porque había monos inteligentes que la habían enseñado. Pero se cayó donde en el agua, no sabía nada. Se cayó en el agua, no, no sabía. Era una muchacha que salía a jugar muy bien al polo, a jugar al cricket, pero nadar, nada. ¡Tarzano, que estaba en la orilla! Ahí estaba, ¿qué estaba haciendo? Haciendo nada, Tarzano, estaba con él. Estaba tonteando también, Tarzano. ¿Estaba con la mona o solo? No, con la mona, siempre estaba solo Tarzano. La mona era su compañera. Claro, chita. Chita, grandota, una mona muy linda, ¿eh? ¿Cómo linda? Yo no sé qué sea linda. Las monas no son lindas. No, hay monos que vio que estén todos peladitos, que atrás es un poco julega, ¿eh? A mí me gusta más el monón. Con todo, ¿no? Chita era... Chita, una mona, una mona. No digo una mona lisa, pero una mona... Y de ahí viene que se diga cuando una mujer es linda qué mona es. Claro, por chita. Por chita. Bueno, entonces Tarzano escucha ese grito pidiendo auxilio, que era Jane en el lago. Y habría cocodrilos. ¿Cómo había cocodrilos? Piraña, había de todo. Había un breal en esa época. Y entonces Tarzano se sube a un árbol, agarra una liana, pincha y te dice, agárrate de mí cuando pase sobre ti. ¿Todo eso, dijo Tarzano? Agárrate de mí cuando pase sobre ti. ¡Gran chamullador, Tarzano! ¿No se comió unas raíces? Bueno, y entonces, no, viene Tarzano en el aire. ¡Hazá voy! Y cuando pasa sobre Jane, Jane, ¡tac, se agarra! Y ahí viene el famoso grito. No entiendo por qué quiere contar si él mismo fue pretendiente. Sí, pero no se pudo agarrar bien de los pies. Y bueno, qué va a hacer. Pero la salvó, ¿eh? ¿De dónde se agarró? Y se agarró donde pudo la muchacha. Antes que se la coman las pirañas, Tarzano ahora anda con... Está produciendo, produjo. Anda, va, llevando todo. ¿Ten problemas con la nena? Tráeme la nena. ¿Me trajiste la nena? Sí, la traje, la nena. ¿Por qué? ¿Qué es nuevo esto? ¿Qué hace así? Maestro. Oye, ¿de qué medio levantiste? Sí, pero está exaltado. Pare. La trajiste la... La traje de acuerdo. Oye, ¿de qué medio levantiste? Oye, pare. Me trajiste la... La traje de acuerdo. ¿Qué? ¿Qué hace así? La traje de acuerdo. Oye, ¿de qué medio levantiste? Oye, ¿de qué medio levantiste? Parece que morí. ¿Por qué nos molestamos que nos enseñe un buen venido acá? Veo que está crecido mi cabello. ¿Eh? Sigue el tratamiento que yo te digo, ¿eh? Echa una... Eso y eso. ¿Esperá que te dé el tratamiento ahora? No, 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 ahora... Agáchate. No, no, ahora no, ahora no, basta. Cuarto es que la quieran. Basta ya. Traje a la nena, pero no la voy a hacer pasar. Y no la voy a hacer pasar. Ángelo tiene un buen producto para vos, ¿eh? ¿Quién? Ah, él te hace una... Tiene un dedo magnético. Vale. Sí, tiene un dedo magnético. Lo hace una tía. Traje... Traje la nena. ¿Trajiste a la nena? Traje la nena. Pero no la voy a hacer pasar porque yo dudo de usted. Dudo de sus poderes. Usted no tiene... Son todas chantadas. ¿De chantadas? ¿Quiere que te dé una demostración de mis poderes? Sí, pero una demostración de verdad. De verdad, tengo algo fantástico ahora. Estoy aprendiendo levitación. Levitación. ¿Sabe lo que significa levitación? Sí, sí. Levantar solamente lo ha logrado... Houdini. Houdini. Un centímetro levantó. Sí, levantó. Houdini y usted Houdini. Yo... No, no, Houdini. Son manos santas de verdad. Hoy te voy a hacer la prueba con Oscarcito. Te voy a levantar a Oscarcito. Ven más cerca si quieres. No ten problema acá con los planos. Ven también tú si quieres. Gracias, maestro. Van a ver algo maravilloso. Oscarcito. No será una mentira, ¿no? Mentira. ¿Preparado, Oscarcito? Ten la mirada. Ya, ya que tengo los dedos. Esta se habla. Tengo que tener mucha fuerza con esto. Vamos, mira. ¿Listo, Oscarcito? Sí, va. ¡Ya! Ya empiezas a sentirte como una pluma. Levántate, Oscarcito. Levántate. Levántate. Levántate, o sea. Quítate, que la caiga, que la reposa. No, ¿cómo te sentías tan durando? No, 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 no. Como cualquiera antes. ¿Un poquito más alto? Sí, más alto. Sube un poquito más. ¿Y ahí cómo te ves? Más grande. Más alto. Más alto. ¿Ah, sí? Y ahora, mira, Oscarcito, cómo te doy vuelta. ¡No! ¡No! ¡Más alto, más alto! ¡Más alto! ¡No! ¡No! ¡Sube más! ¡Sube más! ¡Vé a la estroztófera! ¡Vete a la galaxia! ¡Fuera! ¡Vete más! ¡Más! ¡Hasta el máximo! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Después te voy a soltar de golpe! Esto es una maravilla. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo logra esto? Bueno, la mente, la mente lo puede todo. ¿Pero en serio? ¿Cómo en serio? ¡Ya se fue a la mierda! ¿Y lo va a dejar ahí? ¿Eh? Ya está, ya se fue con las estrellas. ¿Sabes que estoy asombrado? ¿A no nadar no? ¿A no nadar no? ¿A no nadar no será? ¿Pero viste, a no nadar no? Bueno, andá, chame la nena, déjame. Sí, sí, ya se la doy. ¡Dejame, mirá, no me perdí a este para dar otra a la nena! ¡Apurate, eh! Es increíble, lo felicito. Gracias. Está tranquilo, de estas cosas tengo mil como... ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Cómo, cómo hacemos? Con el neno, tranquilo. Ahora, ahora voy. ¡Venga! ¡Flaco, flaco! ¡Aquí estoy maldito! ¿Cómo usted? Es ahí, no, es ahí, no. No lo van a sacar de golpe que se va. Con la ropa, no se la placa. ¿Un mango más? ¡Un mango más! ¿Qué un mango más? ¿Qué querés? ¡Un mango más! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Mirá, Luperena! Cuidado, y vos veniste, cuidado, porque un día los rasgos, eh. Cuidado, eh. Está bien, maestro. ¡Bájamelo, nena! ¡Bájamelo! ¡Rápido, antes que venga el lechón! ¡Vamos! ¡Vení, la... Vení, la... Vení, la... ¡Vamos, bájamelo! ¡La última vez! ¡La última vez! ¡Tómatela! ¡Tómatela por acá, ahora! ¡Tómatela, andate con los muchachos! ¡Dos días, Anche! ¡Dos días, Anche! ¡Acá está la nena! ¡Dos días, nena! ¡Hola, maestro! ¡Nena! ¡Nena, nena, nena, nena! ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Nena! ¿Qué haces? ¡Lárguela, nena! ¡La va a romper, hombre! ¿Con qué la voy a romper? ¡Vaya, qué fuerte, la nena es deportiva! Sí, maestro. Maestro, estoy muy cargada. Estoy desesperada. A ver, déjame, tranquila. Sin nervios, te quiero tranquila. Me gusta cómo te pintaste hoy. Está muy linda, ¿eh? Gracias, señor. A ver cómo puedo ver un monitor para ver. Está muy cargada. Esta muchacha algo le pasó en el colegio, ¿eh? No, qué... No sé. ¿Qué es el colegio? ¡No! Quédate quieta, que me falta el descargue. ¡Maestro! ¿Qué pasó? ¡Ay, los López! ¡Ay, maestro! ¡Maestro, conozco a un muchacho! Contame despacio, tú. ¿No es necesario que la tenga agarrada de esa forma para que... Porque temo que... Pero que temo que la muchacha se sienta más protegida. No, no, no. No la proteja. Sí, yo sí, no ve que yo sí. No, 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 no. Usted no. Usted es un falso. ¿Eh? Sí, sí. Usted es un garoto que tiene problemas de salud. No, no tiene problemas. Ah, oiga. Me golpeé. Me golpeé la cadena. Termina. Bueno, déjala romper los... ¿Cómo? No, no. ¿Esa qué? Te agarro y me la llevo. No, no. Te agarro y me la llevo. ¡Que a esta te va a llevar! ¿Cómo que a esta qué? ¡A esa! Digo que a esta no la vas a llevar. Cuidado, ¿eh? Por favor, quedes ahí, señor. Señor. ¿Siguen peleando y lloro? No. No, no llores. Bueno. Largue. Mira para allá. Mira, mira a la enana en el aire. Perdón, Pati. La semana pasada conocí un muchacho, maestro. Sí, cuéntame. Un muchacho tan alto, un metro ochenta, con ojos celestes, tipo Paul Newman. Hizo sombros. Era una cosa alucinante, maestro. Me de ese tío, pero era una cosa impactante. Me querés volver loco. Entonces, ¿cómo sé? Un poco mayorcito, tenía treinta y cinco años, pero yo... ¿Un jovato era? Sí, era un jovato. Pero a esta altura, agarro cualquier cosa, maestro. Estoy desesperada por un hombre. Entonces, me pasa a buscar por casa. ¿Y qué? Con un auto. Ahora me llamó la atención porque estaba muy deportista. Muy deportivo. Sí, sí, una ropa así, muy, muy, muy deportiva. Me encanta, maestro. Una cosa alucinante. Entonces, agarramos Panamericana. Panamericana, ya está claro. Perfecto. Y ponga. Largo el trayecto. Sí. De pronto nos encontramos con una barrera que se levanta. Ya sé, levanta la... Dame la mejor. Una botella de champán. Llámame la seis. Si me duermo, insistí. No, 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 no. No, no, no. Era un country. Ah, son estos fieles que tienen el fin de semana para como bullying, como aguantadera. No, no, no fue así. Entonces seguimos en el autito mirando el paisaje. Un paisaje alucinante. Tan lindo. Todo el cielo celeste, hermoso. Dejamos el auto, nos bajamos y empezamos a caminar entre los pastos, esos yusos, esas flores. ¡Ay, le gustaba la cosa del silvestre a los hombres! Ahí nomás te volvieron en los unos y... ¡No, maestro! ¡No! ¡No, para nada! Estábamos ahí paseando. Hasta que de pronto aparece un hombre. Un hombre con una bolsa. ¡Ah, la quería hacer una bolsa a los tres dentro de la bolsa! No, maestro. Esa bolsa de dormir que se cierra ahí a... ¡No, maestro! ¿No? ¡Ira el caddy! ¡Ah, un caddy! ¿Qué dije? ¿Qué iban a hacer? Bueno, entonces nos fuimos al canto. Perfecto. Entonces de pronto llegamos y lo primero que hace... Sacó el palo. ¿No le decían a esto de desesperación? ¿No sacó el palo? ¿Qué desesperaste? Y ni le cuento cuando me lo di... Cuando me dice agarre el palo. ¿Y qué? ¿Vos nunca lo había agarrado? Pero nunca... ¿Nunca agarraste un palo, va? Nunca agarré un palo. Me parece que a veces mentís vos, ¿eh? ¡No, maestro! Sí. Ya dice... Después de me estás tomando pa' el churrete, va a mí. No, nunca... ¿Pero un palito no agarraste la? ¡Nunca nada! ¡Nunca nada! ¿No lo viste, por lo menos? No, ni lo vi. ¿En una foto, aunque sea? ¿Dónde la se vivía esta nena vos? ¿Por qué? Un segundito. ¿Por qué? ¿Dónde la hago vivir? No, porque la muchacha tiene problemas de visualización. Vive honestamente, vive honestamente. Sí, yo también vivo honestamente, pero no pa' lo vi. No, 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 no. Como el ejemplo que le doy yo. Muy bien, muy bien. Me parece que te va a darse. ¿Sí? Entonces, agarré el palo con mucha emoción. Naturalmente. Entonces íbamos con el palo de aquí para allá. Eh, eh, tan grande. de aquí, y me hablaba de Cielo, del púter, el púter de acá, el púter de allá, yo no entendía nada. Él es un hijo de púter. ¡Pero a esto! El púter es el palo, uno de los palos del juego, ¿está bien? El hijo, hay los púter chiquitos, los púter grandes, hay púter más largos que otros. ¿Está bien? No, no sabía. ¿Y te enseño a jugar? Te enseño a jugar, el lío se armó. ¿Cuándo? Cuando llegamos al hoyo 7. Ay, el hoyo 7. Es el mejor. ¿Cómo para? Yo te lo aseguro. Es el mejor de todos, Maestro. Yo lo sé, yo lo sé porque yo juego. ¿Y el hoyo 9? No sé, llegamos al 7. En el 7, ustedes llegan hasta el 7. Porque vos decís que es el mejor, yo te digo que es el, yo también lo aseguraría. Pero lo que pasa es que hace un tiempo esta parte, está el 9, que el 9 lo consideran los grandes golpitas como el hoyo líder. No, ese es el más difícil, ese. Ese no es fácil de enganchar el 9. Hay que tener mucha suerte para estar ahí. Bueno, entonces cuando llegamos ahí. ¿Qué pasó, Javier? Empezó a sacar el palo, empezó a sacar cosas extrañas que en mi vida había visto, cosas raras. Pero lo alucinante de todo esto, Maestro, es que metió la mano. ¿Y? Llegó hasta el fondo. ¿Y? Hizo así. La estoy viendo. Algo que nunca en mi vida vi una cosa así, Maestro. Era tan raro, chico. No sabe lo que fue. Serán japoneses, serán de Taiwán. ¿Cómo vienen de tres cabezas? Era una cosa de otro planeta. Qué raro, no sé nunca. Sí, era una cosa. Era de otro planeta, Maestro. Sacó una peluca. ¿Cómo una peluca? Sí, una peluca. Se la puso. ¿Y? Se fue con el cadiz, saltando. No me digas, un trolo. Te tocó un junto. Pero no importa, yo te voy a enseñar, porque yo sé jugar al gol. Pero no, Maestro. Te enseñaba a agarrar así el palo. Sí. La agarraba así, así. Oiga, oiga, ¿qué hace? No, no. ¿Y usted qué hace? No, no, no. ¿Qué hace usted? ¿Por qué la tenía así? ¿Por qué así? No, eh, no, 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 no. No me haga el trencito acá, eh. ¿Cómo? Ya somos grandes para jugar al trencito. Todo caso. ¡Ay, pero soy horrible! ¿Quién? Yo soy horrible. ¿Horrible? ¿Quién dijo esa guarangada? Pero si siempre me pasa lo mismo, me quedé solita ahí en el campo jugando al, al, no sé qué... ¡Al gol! Eso es el gol, se llama. ¿Cómo se va a tomar eso? No te preocupes, pero vos no sos horrible, vos sos hermosa. ¿Quién te dijo que sos horrible? Mira, te voy a matar yo solo por así semejante, bueno. Mira, mira. Pero, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mire lo que soy, maestro, soy un espanto, no sé qué hacer. ¡Pregúntalo! ¡Esta muchacha está loca! ¡Esta muchacha está loca! ¡Oiga! ¿Qué se hace? ¡Se rompó! ¡Se rompió loco! ¡Se rompió loco! ¡Ya la fui! ¡Pregúntalo! 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 Conmigo no, ridículo, eh. Conmigo no, ridículo, que yo te reviento y se te termina la carrera de mano santa, eh. ¿Eh? Conmigo no. Es cruce. Por favor, no se peleen. ¿Cómo no se peleen? Lo voy a matar a ese. No, por favor. La quiero tan... Pero que vos no podés querer. ¿No te das cuenta que hay una diferencia enorme de edad? ¿Qué diferencia si yo soy del 64? ¿De qué año? Del año 64. ¿Del año 64? Sí, señor. ¿Tienes documento para demostrarme? Ya tengo 23 años. Acá tengo los documentos. ¿Ves, papá? ¿Ves? 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 ¿Cómo puede ser tan joven? ¿Cómo puede ser tan joven? Y bueno... Si en el 64 debutamos en Operación Jajá, acordate. Papá me contaba. No, tu papá me contaba. Que hacíamos los guapos. ¿Te acordás? El guapo piolino. Liza, déjame tranquilo al gurín. A ver, ¿se acuerda? A ver, hacelo pasar. A ver, ¿se acuerda? Eso me contaba papá. A ver, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? No, pero eso son cosas que tengo en mi mente. Yo estaba en el corralito, me acuerdo. Y veía a Piluso que tomaba la leche. Yo también tomaba la leche. Oche, vos nunca tomaste leche. ¿Qué vas a tomar leche? En todo caso sería Nis con agua que parece blanquito. ¡Papá! Ese era Piluso. Ese era Piluso. Yo quiero fijarme acá. ¿Y qué está en todo? Acá dice, el ciudadano ha cumplido con el servicio militar clase 1934. No veis que eso es. ¡Papá! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa la honestidad! ¡La honraré! ¡La honraré! Te odiaste de cambiar esto de adulteado. Pero sos una basura. ¡Jobato! No te da vergüenza. Es una criatura. Pero papá, a mí no me interesa para nada. En serio. Yo solo quiero él y me quiero casar con él. Pero vos entendés que tu padre no puede permitir eso. ¡No me interesa! ¡No puedo permitirlo! ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque pienso permanentemente en esto y no puedo permitirlo. Tendría que permitirlo. No hay un modo para que no pueda permitirlo. Algo que no te tiene que importar, la nena. Voy a hacer... Te voy a dar algo para que no te importe más, la nena. ¿Que no me importe, mi hija? ¿Cómo no? No, bueno. Pero yo voy a hacer algo para que no te importe y no te preocupes tanto. Te voy a dar algo. A ver. ¿Dónde lo tengo? ¡Ah! ¿Estaba previsto eso? No estaba previsto. ¿Quieres inventar? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En esa jarrita? Estas cosas me causan impresión, ¿eh? ¿Cómo una flor puede causarte impresión? ¿Pero preparado? A ver. Bueno, sin hacer tanto... ¿Qué tal? Ahora te vas a olvidar de la nena. ¿Pero cómo me voy a olvidar de la nena? ¿Te vas a olvidar de la nena? ¿Cómo no puedo? Me importa mi hija. Me importa mi hija, por supuesto. ¿Estás preparado? No siento absolutamente nada. Bueno, hay que esperar un ratito. Pero absolutamente nada. ¿Ya vas a sentir? ¿Ya vas a sentir? Además que... Vos tranquila, ¿eh? Que hoy se me va. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¿Dónde hay un baño? ¡Dónde hay un baño? ¡Déjeme pasar al baño! ¡Déjeme pasar al baño, por favor! ¡Déjeme! ¿Te preocupa la nena ahora? No, no, ahora lo que me preocupa es encontrar un baño. ¿Dónde hay un baño? No, no, esto no está borroto. Me lo están cambiando. En la esquina tenés un baño. ¡Déjeme pasar, papá! ¿Qué te haces? ¡Ay, sí! ¿Y qué? ¡Maestro, maestro! Vamos para el fondo. Vamos para el fondo. Hoy sí, de Venus, no sé de dónde mentí, que traje algo para vos. Y hoy no miento. Tengo algo, pero lo hice yo a mano. ¡Vamos! Es de quebrazo. Pero lo ablandé, lo puse a hervir porque te va a gustar mucho. ¡Ah! ¡No, no, Vicky! ¿Dónde hay papel higiénico? Mi hija se la llevó al fondo. Pero, ¿cómo me puede importar más una tripa que mi hija? ¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya se te ríen! ¡Pero, papá! ¡Dale! ¡Siempre en el mismo momento! ¡Loca como tu madre! ¡Como en el mismo momento! ¡Es terrible! ¡Pero, papá! ¡Como me haces una cosa así! ¡Anda a casa! ¡Loca! ¡Loca como tu madre!